¿Qué tal amigos? ¡Al Sinoke! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en el servidor de Stigia Latino Y como pueden ver pues me acabo de hallar esta basecita Está toda cerrada Así que lo que vamos a hacer es lanzar el Rocket 5, 4, 3, 2, 1 ¡Hala! ¡Madre güey! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ven! ¡Hala güey! Esta mochila tiene más Tiene más espacio güey que el Alispack ¡La la verga güey! Ahora estas no mames güey Deja empiezo a abrir Voy a abrir esta pedo güey A ver que tenía Dale, dale Escribe barra CBD güey Para que sea de día Ahí está 5, 4, 3, 2, 1 ¡Hala verga! Un Oxigenator güey ¡Hala verga! ¿El paraguas? ¿Tienes paraguas? ¿Cuál que me agite? Ah, entonces me lo llevo este pa Pa seguir radiando Pa seguir este volando Y lleva el último amigos El último Bueno amigos voy a poner el último C4 Lo voy a poner aquí Para que destruya todo la verga Ni la base va a quedar rastro 5, 4, 3, 2, 1 ¡Hala verga güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hala verga! Me huele a Shadow güey Ya, ya radiamos todo este pedo Dale, dale, dale Bueno amigos pues este fue un pequeño raideo Este vamos a ver si encontramos otra basecita Vamos a hacer una pequeña transición Y venimos Bueno amigos pues el día de hoy Estamos aquí en el servidor de Stigilatino Y acabamos de encontrar una base gigante Una base que neta se van a cagar Bueno no tan gigante Pero no está hasta el límite Es lo bueno La base está aquí enfrente Está arriba de la granja Y este también este Ahí tienen un helicóptero ahí Es de un team de 5 Los tipos de pues nosotros nos estamos dedicando Aquí en el server de darles protección Y ellos no quieren protección Me dijeron que el que va a necesitar protección Voy a ser yo Así que Vamos a llegar ahí Voy a hacer una pequeña transición Y venimos Amigos como pueden ver Ya estoy llegando aquí A la base que les dije Chequen nomás Creo que si llego Vamos a ver si llegamos Ahorita vamos a ver Donde nos podemos posicionar bien Porque si tienen Sentry Vamos a valer cajeta Y pues no mames O sea No voy a tener nada de chiste Cheque Ah esta está más abajo Entonces voy a cagar en esta Verga ya me vio Si No No me ha visto No me ha visto No me ha visto Primer puerto we A huevo A huevo No habrá Sentry Abajo we Aquí hay uno abajo we Hay uno abajo we Hay uno abajo Ya cerró la puerta En maldito Dale 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 Agua sea agua Tengan cuidado we Voy a vigilar la otra torre Buena we Buena Eh eh Estamos almorzando perros El perro Te dije que si querías protección Ahí está tu protección we Salió uno we Salió uno we Salió uno Va a vigilar la cama we Ahora sí Aguas allá eh Andrés No te voy a llegar por atrás we ¿Cómo le abrimos we Traigo el material de radio? Vean nomás lo que tenían we No mames we Mira te doy Agarra la sombrilla we Andrés creo que te voy a mandar TP we No me aceptes Andrés Espérate Hijo le mandé a otro we Dale 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 No Hay dos Andrés we ¿Y por qué? What What the fuck Que rollo mijo Entonces no van a querer negociar Les íbamos a dar protección Les íbamos a dar A cambio de metal Y no quisieron ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ah Nos querían distraer Mira A huevo we Llegamos gratis Toma we Toma La sombrilla we Vean nomás Lo que tenían we Un chingo de granadas Uh La verga Esto no lo ocupo Agarro esto No hombre Sí we No mames Vean amigos Vean todo lo que tenía Este morro we Su madre we Ahorita no quiero Ni imaginarme Lo que va a haber En las lockers we Eh Pero tengo detonador Andrés Si quieres le rompemos aquí Ah Buena 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 Dale Thank you Thank you Vamos a empezar Con el detonator Fufu Y ya vamos La verga we Más dinamita we Mira we Ah no Acaptame lo que te preocupa A verlo Déjalo de acá we Explotamos Taz Taz Ahí cobrón Taz Taz Ahí está Verga el paraguas we No mames Valió verga No pusieron No pusieron Climb flag we Ya tengo Más paraguas C4 C9 Raideado Por LMS A huevo Bueno Vamos a empezar El raideo Déjenle sube El volumen Para que puedan Escuchar No pusieron No pusieron Nada El tipo No No Llegó Ya we Ya llegué Chequen Amigos Si aquí Más loot Así que vamos a empezar A poner los C4 Uno aquí Y otro acá Secamos el detonador Le dejaron abierto We No mames Esto me sirve Esto también me sirve Esto también me sirve Bueno amigos Este pues Espero les haya gustado El raideo Este fue un pequeño raideo Fue rápido Este Y pues Si les gustó el video Ya se lo saben Dejen su like Suscríbanse al canal Les dejo toda mi información Mi discord Para cualquier duda Que tengan Se los dejo en el primer comentario Y también les dejo mi instagram Y este Y pues acuérdense Que me apoyan bastante Dejando su like Y suscribiéndose al canal Y pues ya se lo saben De los bendiga perros Bye Chau Chau Chau